Partida en la cuarta del programa Mala para la Yegua Traffic, Sofía quedó en el último lugar, viene Mississippi Queen y afuera está avanzando Tiaqueca, también viene a la pelea Negra Estelar y por dentro Queen Leona, cuatro yeguas a buscar el primer lugar, mientras tanto en el quinto ya está la Yegua Traffic, Sofía siendo extraño, se quedó en el último puesto la Yegua Iracunda, afuera Negra Estelar tiende a dominar a Tiaqueca que está peleando el segundo lugar, mientras tanto Mississippi Queen sigue en el tercero del primero del tercero y solamente un cuerpo, luego en el cuarto a cuatro está avanzando por la parte interior Queen Leona cuando dejaron 23.2 los primeros 400 metros, está dominando la carrera Negra Estelar con Tiaqueca adentro corriendo en el segundo lugar, corren los cuerpos, en el tercero a cuatro está avanzando por dentro Queen Leona cuando entran en la recta final, Negra Estelar con Pey Delgado está dominando la carrera, mientras tanto la Yegua Tiaqueca avanza por dentro para el segundo y viene para el tercero Queen Leona pero domina todavía la Yegua Negra Estelar con Pey Delgado y va a ganar muy fácilmente, esta Yegua viene galopando la carrera, Tiaqueca sigue en el segundo y para el tercero la Yegua Queen Leona, domina el seis, la Yegua Negra Estelar ganó Negra Estelar número seis, segunda Tiaqueca, tercera Gran Leona, el cuarto lugar es para Iracunda, luego llegó Mississippi Queen y última Traffic Sofía.